Martes, última hora de la tarde y Domino's Pizza antes de abrir sus puertas de manera oficial con esa inauguración en la jornada del miércoles 8 de julio. Ha aprovechado la hora de la cena de este martes para hacer una prueba de funcionamiento, como ven con muchos invitados. A puerta cerrada es esta prueba de funcionamiento, pero en ella ya hemos visto pasar algunas de esas pizzas de Domino's que la verdad que huelen bastante bien. Y además, otra de las cuestiones que tenemos que hablar en esta prueba de funcionamiento, que también ha contado con la bendición de este nuevo restaurante que ha abierto sus puertas, que lo va a abrir oficialmente ya en la jornada del miércoles, otra de las novedades importantes en esta prueba de funcionamiento que se está realizando en la jornada del martes, es la presencia de alguien que ya conocíamos de sobra, pero que luego también se ha podido conocer a nivel nacional. Hablamos de Gerard, el concursante CEUTI de Operación Triunfo, que también ha venido a esta prueba de funcionamiento y ahora vamos a ir a buscarlo. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Pues la verdad que está quedando, bueno, está quedando, nos ha quedado súper bonito, es súper guay y ahora vamos a probar un poquillo las pizzas, que seguro que están de escándalo. Bueno, tú ya llevas bastante tiempo de vuelta en CEUTI, ¿cómo te sientes ahora? Que bueno, que vienes después de haber vivido todo eso en Operación Triunfo. Bueno, llevo dos semanitas o creo que no llega, pero bueno, ya con ganas de salir y ya firmar el contrato porque tengo ya alguna oferta y he empezado a trabajar, o sea que es súper guay. Genial. ¿Qué ha salido por CEUTI? ¿Qué ha parecido? Llegué ayer, en realidad no he visto mucho, o sea, fui a Bezu, y me pareció súper bonito, y eso también es precioso, pero no he visto mucho más, las murallas también son muy bonitas. Ani, yo no sé si te quedan muchos más días en CEUTI, ¿cuánto tiempo te queda? Pues hasta el 15 creo. Ah, bueno, te va a dar tiempo a ver bastantes cosas, entonces, ¿qué le vas a enseñar? ¿Ya lo tienes pensado la ruta? Sí, 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 me encantaría enseñarle el pozo en calla, sería lo suyo, y nada, ahí he dado una vuelta al hacho, andando en coche, varios sitios. En el centro, que todavía no hemos ido andando, todo. A partir de lo que hemos estado, lo que queda del verano. Pues ya los conciertos, ¿no?, que tenemos, la gira que tenemos, bueno, la gira no, los conciertos en Madrid y de hotel, y a cada uno con sus proyectos. Que están funcionando muy bien, además, vuestros proyectos, jugar CES, SALTES, están funcionando maravillosamente bien, ¿no? Sí, 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 la verdad que la acogida del público ha sido súper buena. Estamos súper agradecidos. Y seguís trabajando, además, porque no paráis, os lo vemos en redes sociales, en todas partes que estáis, que no paráis. Y aunque hayáis llegado ya a hacer todo eso y la hayan acogido muy bien, vemos que seguís trabajando continuamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy produciendo y ella igual, o sea, ya estamos trabajando para más temas que sacar. O sea, no hemos sacado uno y ya estamos con otro. Entonces, nada, por ese, en ese sentido, súper bien. ¿Y la oportunidad de relajaros después de toda la presión? ¿Habéis tenido un poco, no? Pues estos días. Estos días son los que utilizamos para relajarnos más o menos. Bueno, sí, aún así tenemos que grabar alguna maquetilla aquí, pero sí de relax. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.